¿Qué es la guerra de las FARC? En 1994 y me llevan a la selva, permanezco allí durante 17 días y soy rescatado por el ejército. Conocí cómo es el secuestro, cómo vive un secuestrado, cómo tratan a un secuestrado, en las condiciones que los mantienen. Yo tuve contacto con un hombre que lo tenían amarrado con una cadena de hierro a un árbol. Este hombre tenía gusanos en el cuerpo, estaba pelada sus caderas de estar en el suelo sin zapatos porque no lo dejaban usar a zapatos y así lo movilizaban. Entonces, a mí me llevan también en condiciones infrahumanas. ¿Qué es la guerra de las FARC? De exigir la libertad de los que están cautivos. No es una petición, no es una solicitud, es una exigencia civil a la guerrilla. Es una orden que le estamos dando de poner en libertad a los que están secuestrados. Y estábamos realizando la ceremonia ahí en el sitio y en el momento que estamos en plena ceremonia yo recibo una llamada del jefe de seguridad de Caracol quien me dice que debo salir inmediatamente porque hay un atentado en progreso contra mi vida. Entonces, yo salgo y se registra el momento en el que un vehículo cierra la camioneta escolta, queda golpeada la camioneta escolta. Yo logro escapar en una moto de alto cilindraje que tengo allí. El secuestro es un programa que comunica a las familias con el secuestrado que está cautivo en la selva. Es un programa humanitario, es un programa periodístico, es investigativo, tiene un alto contenido social. El programa tiene también un alto contenido emocional porque transmite lo que está pasando con las víctimas, sus ansiedades, su exigencia por la libertad, todo el día a día de lo que ocurre con cada una de las familias de los secuestrados. Pero paralelo a eso, yo realizo investigaciones que conducen a esclarecer los autores individuales de los secuestros en Colombia. Aparte de eso, manejo un programa que es la red ADN, que es la búsqueda de desaparecidos, que consiste en ir a las selvas con informantes, con fuentes naturales, con fuentes no formales, con investigaciones que yo realizo y logro establecer dónde están las fosas con los cadáveres de los que han sido secuestrados o personas desaparecidas. Esto es para buscar darle una respuesta a las víctimas. Y aparte de eso, he estado apoyando irrestrictamente el programa de Manos por la Paz, que son los guerrilleros que están en las cárceles presos, que ahora no quieren volver a ser incluidos en la lista para ser canjeados por secuestrados. Ellos dijeron, no queremos. Entonces yo me propuse apoyarles en esa iniciativa y estos guerrilleros ahora han firmado un documento en donde desde las cárceles se comprometen a no volver al grupo armado. Esto ha sido una afronta contra la guerrilla desde la civilidad, desde una iniciativa civil no gubernamental, una iniciativa individual de motociclistas colombianos, que ahora pretendemos venir a Europa, recorrer Europa. Entonces, ¿qué ocurre? Que la guerrilla no quiere que se haga la caravana por Europa, porque esa va a ser una visibilización de su accionar como secuestradores, como personas que han tenido durante más de 15 años a quienes están cautivos. El objetivo principal es que después de que Ingrid Betancourt fue rescatada con los tres estadounidenses y los militares, Europa cree que se acabó el secuestro en Colombia, que salieron los secuestrados. Pues venimos a decirle a Europa que allá quedan 23 policías y militares y quedan más de 3 mil civiles, de los cuales no se sabe qué ha pasado con ellos. No sabemos si están vivos, no sabemos si están muertos, si los asesinaron, si están en fosas o si están amarrados a un árbol pudriéndose en la selva. Venimos a decirle a Europa que vuelva nuevamente a mirar a Colombia. Gracias por ver el video.